Me encanta llamar a los panas para que nos echen los cuentos de todas las cosas que hacen y sobre todo cuando la están botas, como la están rompiendo, como dicen. Sí, vale, y esta mujer que, bueno, que además de talento, además de sonrisa, de inteligencia, de super pana, se lo merece tanto, o sea, lo que le está pasando. Que además tiene, epa, tiene un buen tiempo en racha buena, no te podéis quejar. Sí, como 55 años en racha buena. Exacto, en racha buena, o sea, muchachita. Negra, bella, bienvenida a Gledis Ibarra. Ay, vale, a mí se me da alegría que me inviten para este programa, vale. Ay, porque es que te queremos, además, te queremos. No, y yo lo quiero a ustedes también. Mucho, tan bella que tienes ese cabello así, me encanta, me encanta, esos hojasos verdes, preciosa. Se volvió loca. Me encanta. Ella amaneció así, pero tú tranquilita, tú te la conoces. Viví con él, mira, viví con él para que vea ahí. Mira, no te acuerdas que vivimos historias con ese pelo, ¿no? ¿Tú no te acuerdas? Las extensiones en una peluquería alguna vez. ¿Cómo tirarlo? ¿Cómo tirarlo? Después le he hecho ese cuento, señora, porque Gledis, mira, Gledis es toda sonrisa, pero ese día, no, no era sonrisa. No se rió mucho. Quería matar a la que le lavó la cabeza. Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas? Después echamos ese cuento. Es que no, aprovechamos el cuento, tenía unas extensiones por aquí. Ok, por la cintura. Y la mujer me metió a lavarme las extensiones y me enredó aquello que parecía un recogelata después. Para desenredarlo, fueron como tres horas. No, 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 increíble, increíble. Lo logró. Pero si de carlatas se quedaron tontos, pues. No. Mira, cuéntame esta extraordinaria noticia que además, oye, corrió por todos los portales, pero. Pero tú sabes, pero Sabri, tú sabes que a mí eso me, a mí me da hasta un poquito de pena, porque, pero ojo, ahora sí, de verdad que estoy pila, porque, sabes, uno lo monta como un coño que es chévere un pasito adelante y la broma crece como si es que es increíble. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, a mí me da alegría y de verdad que sí, porque además este es un mercado tan difícil, Sabrina, pero tan difícil, Rafa, una vaina, una cosa muy dura, muy dura para que, pero entonces cuando finalmente estás ahí que, y además no solamente eso, sino que el director te dice, me encantó el episodio. Qué belleza. Fíjate, este es un episodio que estaba supuesto a ser, además, hay dos cosas lindas que me pasaron aquí que me gusta decírselo y compartirlo con ustedes. Mi episodio es número cinco. Ok, de Ruby, hay que decir de la serie, Ruby Speaking. Y lo tiraron en el episodio uno. ¿Qué significa? Qué bien. ¿Qué significa para ti? Bueno, que pasó del cinco al uno. No, ya va, que no sé mucho qué significa, pero mi manager me dijo, le dije, esto es... Éxito. Claro, claro. Importante. Ok. Es importante porque, este, bueno, porque sí, pues, porque quiere decir que le gustó. Y entonces en mi publicación, mi director puso, la directora, amé tu episodio. Entonces eso es, eso es grande porque eso es como decirla, eso es como Benevisión y Radio Caracas. Entonces, vamos a hablar que Radio Caracas es la BBC. Ok. Esta mañana acabo de hacer un casting para la BBC, por cierto. Estoy así, cruzando hasta los dedos de los pies porque... Bueno, vamos a estar todo lo que estamos escuchando, que es a nivel nacional y también fuera, fuera del país nos están escuchando. Vamos a cruzar dedos. Sí. Y entonces, este, y la competencia es ITV. Ok. ITV. Entonces, bueno, es, es, eso. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste allí? Yo aquí me quedo tranquilito como... Ay, también. Yo me pego aquí, yo las dejo, yo las dejo. No, yo, tranquilito. Eso de hacer casting, oye, eso de hacer casting y además, este, bueno, tú hablas inglés desde que, desde adolescente, creo. No, pero no, Sabri, espérate, no, yo te voy a decir, eso es un pánico, de verdad. Mira, mira, Rafa, a ti te consta, nosotros hicimos casualmente una obra. Sí, claro, claro, claro. ¿Cuál, cuál, cuál obra? ¿Cuál? Cuenten, cuenten. Hombre, es mi escabeche, hombre, es mi escabeche. Ajá. Este, y, y, y a mí me da mucho pánico, Sabri, de verdad, honestamente. Yo creo que ahora, estas cosas buenas que me están pasando, es porque quizás ya con el paso del tiempo me siento un poquito más segura, me siento un poco más firme, porque antes el miedo al idioma no me dejaba que mi, que mi, lo que yo soy, pues, que ser actriz y mi, mi actuación se desarrollara de manera apropiada. Ok. Porque creo que el miedo me, me ganaba. Porque te juzgas, eso es lo que pasa, que le dije, empiezas a juzgarte, empiezas a pensar, no estoy pronunciando bien. Ahora ya no tanto, Rafa. Ahora, y eso lo estábamos conversando, Kiara y yo, hace poquito, que llegamos a un momento en nuestras vidas en que le damos importancia a las cosas que realmente tienen importancia y hay otras con las que sencillamente, mira, bueno, se le da la poca o mucha, ¿no? Sí. Y entre esas cosas es eso. La que tiene o la que no tiene. O la que no tiene. Y cuando vas a hacer un casting, de repente dices, bueno, yo voy a disfrutar el casting, no voy a estar ahí, ah, tieso, tieso, tieso y nerviosísimo porque no me sale. Ahora lo, correcto, dijiste la palabra correcta, ahora lo estoy disfrutando más porque ya entendí, primero, ya estoy dejando que salga lo que yo soy y lo que yo sé hacer. Claro. ¿Entiendes? Y en el idioma que sea, en español y en inglés. Pues en el que me pongan, pero la verdad es que esa aprensión que sentía cuando casteaba en inglés, ahora me pongo a pensar los personajes anteriores que me habían ganado y digo, bueno, ¿cómo los gané? Si de verdad es que lo recuerdo y estaba temblando como una hoja. Aquí. Y Rubia Speaking, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la historia? Sí. Bueno, fíjate que la misma protagonista es colaboradora del libro porque ella antes de, ella es una mujer muy, muy famosa acá, ella es una stand-up comediante de muchísimo éxito, ¿no? Pero ella tuvo un periodo de su vida en el que fue trabajadora de una, de un centro de atención al cliente. Ok, ok. Entonces esas son sus vivencias. Por eso es Rubia Speaking. Claro. Esas son sus vivencias. De eso va, pues. ¿Y es una serie de cuántos capítulos? Es una serie de pocos capítulos, que no sé si tendrá una segunda temporada, que esa es la segunda cosa bonita que me pasó, que la producción dijo que qué lástima que esto se firmaba todo en bloque, porque si hubiese habido la posibilidad, me hubiesen dado un par de episodios más. Entonces, eso es un triunfo. No, bueno, claro que es un gran triunfo. Siempre es un triunfo. Siempre es un triunfo. Y siempre, eso que comentaste, de los capítulos que sean, o sea, seguramente deben ser entre, no mínimo de siete capítulos, porque las miniseries ahorita tienen entre siete y diez capítulos, ese tipo de cosas, que hayan decidido poner tus escenas o el capítulo que tú hiciste en el primero, que es el capítulo que engancha y que abre y que engancha a la audiencia. Del primer capítulo depende justamente el resto del rating de esa programación. Y presumo que entonces un capítulo no tiene nada que ver con el otro, porque si estaba de quinto y lo colocan en primero, es que se trata de independientes. No, 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 los capítulos no tienen nada que ver con el otro. Son independientes, exactamente. Mira, tú sabes que, bueno, sí es verdad, Sabri, tenés razón, he tenido como una buena racha en estos días y ojalá que me duren, ¿no? No, pero es que además comentaste en una entrevista que no ibas a parar. ¿Y a qué te referías? No, es que yo igual no paro, así no gano y no paro. Exactamente. ¿Entiendes cuánto? Por uno que me gano, he perdido tres o cuatro. Ok. Y cuando he estado de caída, mi manager me dice, mira, if you want to win, you have to, if you want to win, you have to be in. Claro, siempre, tengo que estar dentro y hacerlo. O sea, me dicen, no importa que no ganes, el que no ganes no tiene nada que ver con tu talento, hay otras cosas que influyen para que salgas ganadora de, es difícil, es verdaderamente difícil, pero mira qué cosa bonita me pasó, me gané un casting de una, de un comercial, que no sé todavía cómo no ha salido, no está listo, no sé si lo puedo decir, pero me gané un comercial que seguramente al estar en el aire lo voy a montar. Por supuesto, pero claro. Con una figura muy importante, como la figura principal, pero yo me gano mi comercial haciendo mi cosita y me gano mi comercial y cuando fui a rodar los otros dos, digamos, los otros dos comerciales que son los chiquitos que van para internet, que no estaba supuesto asignármelos, me los dieron. También. Qué maravillosa. Entonces, mi manager me dice, dentro del mismo día de rodaje, me pone, te tengo una buena noticia. Estás en los otros dos comerciales, o sea, es que tienes dos días más de rodaje. Qué maravilla. ¿Ves? O sea, que de a poco, así vamos. Y es que es así. Tiene que estar dentro. El talento no se puede ocultar, Gledis, y tú lo tienes a borbotones para, bueno. Amén, mi amor, amén, amén. En todo lo que tú haces y en todo lo que has hecho, siempre te has destacado. Para los que no lo sepan, todavía, Gledis es una pintora, de verdad, con una sensibilidad bien, bien especial. Ay, gracias, Rafa. Me encanta el trabajo que ella hace, el tratamiento que le da a las flores y el tratamiento que le da a la luz. Me gusta muchísimo. Acabo de entregar unas flores. En serio. En serio. Acabo de entregar ayer. Ayer las entregué. Las últimas que publiqué. Sí, sí, sí. Eso que es como hecho en manchas. Es correcto. La entregué ayer. Qué bonito. Ha entregué ayer. Bellísimo. O sea, que está llena de dones. Deja para alguien. Deja algo para alguien. No, no, no. No, no, pero sin elogio. Lo conversamos y ya. Me pone nerviosa de ese hecho. Es tan bella. No, me encanta, de verdad, que ustedes sepan las buenas noticias de los venezolanos, a quienes nosotros admiramos y quienes se merecen toda esta gloria a través de los pasitos, ¿sabes? Paso a paso se llega, se llega a mucho. Y es lo que nos, digamos, nos ha hecho ver Gladys, que tiene ya, ¿cuánto tiempo tienes en Inglaterra? No tengo mucho, ¿sabes? Parece que tuviera más, pero este año cumplo siete. Siete. Siete años por allá. O sea, parece más. Por ahí leí algo que tiene ya más de diez años, ¿no? Lo que pasa es que con Martín tengo quince años, pero... Con el señor Ibarra. Exactamente, matemático, así, ¿verdad? Señor Ibarra. No ha llegado de trabajar, pero si estuviera aquí, viniera a saludarlo. Por supuesto. Por supuesto. Es matemático, ¿cierto? Ah. ¿Él es matemático? No, 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 no. ¿No? No, no, es ingeniero. Ingeniero. Bueno, bueno, igual se da con la matemática. Sí, bueno, por ahí va. Sí, señor. Pero, pero entonces por eso es que creo que la gente piensa que tengo más tiempo. No tengo, ponle siete años, pues. Y pasaste un tiempo también en los Estados Unidos, donde hiciste otras... Sí, pero antes pasé dos, dos, tres años en Miami. Exactamente. Ella se fue de vacaciones conmigo. Se fue a entregar a mi hijo y se quedó. Es que, bueno, es que nos han pasado. Nosotras hemos vivido historias muy divertidas. Es que no, ¿quién sabe qué pasa, Rafa? Que yo cuando me fui con Sabrina para ese viaje, yo estaba muy deprimida de una ruptura amorosa. Cierto. Que tú también sabes cuál es esto. Cierto. Y entonces Sabrina entró a mi casa y me dijo, no te voy a dejar aquí, voy para Miami y te vienes conmigo. Sí, cierto. Y son cuatro días nada más. Ah, sí, bueno. Y yo, no, yo, Sabrina, no, no, que te vienes, chica, que ya, que te vienes. Y entonces me fui con él. Y yo me vine y ella se quedó, señores. Yo regresé, yo fui a dar el encargo, mi hijo lo entregué al papá. No, pero es que yo estaba muy, Sabrina, es que estaba muy rota. Yo le dije, Sabrina, yo no tengo ya nada que buscar en Venezuela. Y yo, chica, pero mañana, estamos a horas de agarrar el vuelo. Y se quedó. Bueno, así es, así es. Fíjate tú, la vida te marcó un camino y mira ya dónde estás, qué maravilla. No, 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 no. Para alegrarse con este pequeño paso en mi carrera, que sepan que se los agradezco profundamente. Los locales y los internacionales, que estoy súper agradecida, que quizás no es, que es más la bulla que la cabulla, como decía mi abuela, pero que esa cabulla posiblemente vaya a traer cosas más. Tengo aspiraciones en silencio, aspiraciones lindas que espero cumplir, pero si no se cumplen, igual este tránsito lo estoy disfrutando mucho. No, y seguramente se van a cumplir, a lo mejor no en un tiempo estipulado, pero tarde o temprano, Gledis, se te ha cumplido todo. Sí, señor. Se te ha cumplido todo lo que has hecho. Amén. Y además a nosotros nos encanta hacer esta tribuna. Eso está bello, eso está bello, Rafa, porque yo cada vez que hago una pequeña cosita, recuerdo cada pequeño personaje que me daban en RCTV. Sí, señor. Y en Benevisión. Cada participación con dos líneas, con dos escenas. Sí, claro. Digo, lo recuerdo, no se me olvida, no se me olvida. Mira, ya dónde estás. Y nosotros nos encanta hacer, de verdad, esa tribuna, Kiara, Rafa, Rafa y Kiara, a través de Onda, la superestación, donde, oye, donde nosotros sí promovamos esta actitud y los dones de todos los artistas que por una u otra razón decidieron, pues, migrar de nuestro país. Es así, negra, Gledis, no podemos decir negra, porque si te digo negra, que todo el mundo sabe que te digo negra porque te adoro. Porque te amamos. Todos los panas te decimos negra, pero bueno, señores, ok, ella es así. Síganme diciendo así, por favor, se los pido. Mi negra, mi negra bella. El día que no me digan negra me voy a preocupar, voy a decir algo que está pasando aquí, aunque Inglaterra me ha desteñido, pero... Ha sido un placer, ha sido un placer conversar contigo hoy. Mira, ¿cómo hace la gente para ver Ruby Speaking? ¿Se puede ver en alguna parte? Ah, no, yo no sé eso. No, pero la buscamos, la buscamos. Le preguntamos, ahorita con la inteligencia artificial todo, nada está oculto, tú tranquila. Ruby Speaking, para todos los que me escuchan. Un beso, more. Un beso grande, Gledis y Barra. Nosotros vamos a escuchar Cecilia de Juanes y Juan Luis Guerra y al regreso mucho más.